Y en The La Verdad van quedando todos listos, la partida se dio en The La Verdad Es bastante, bastante buena, rápidamente por la parte interior Va dominando el comando, Cape True Se va el comando por dentro, por una cabeza, Pulse para la escada Va desplazándose por dentro, Pulse para la escada Va dominando el comando y va dominando el comando por cuerpo y medio Segundo está corriendo, Cape True Tercero, va quedando Cash Offer Va quedando tercero, de cuarto adentro y en avanzando Fighting on Lucy Va quedando en el cuarto lugar, de quinto por fuera Va quedando Hound Baby, ha quedado en el quinto lugar En el sexto lugar, por ejemplo, va quedando Fighting on Lucy En el último lugar, se ha quedado el emplear Hindi Lady Ha quedado en la última posición El comando lo mantiene, Pulse para la escada Mantiene el comando por cuerpo y medio, Cape True Sigue atacando por fuera desde la segunda posición A cinco largo tercero, va quedando Cash Offer Va quedando en la tercera posición Acercándose a la recta final, Pulse para la escada Una cabeza en el comando por fuera, Kick True Va atacando en la segunda posición Entraron a la recta final, Kick True Va doblegando a Pulse para la escada, Kick True Ha pasado claro, segundo está quedando Pulse para la escada, Kick True Ha dominado el comando con Dayland Davis y está votando Con dos cuerpos y medio mantiene el ejemplar, Kick True Está en los 150 Kick True, mantiene el comando por medio cuerpo por fuera Cash Offer, mira avanzando con Leccano Cash Offer, va pasando por fuera de viaje con Leccano que se gana la verdad Segunda está arribando Kick True, tercera está arribando Pulse para la escada De cuarto finaliza Han Bay, después está arribando Fighting on Lucy De último finaliza Hindi Lady Al Murillo ¿Si? Y ya está.